¡Suscríbete al canal! 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 En todo caso, conversamos con David y él pues dijo que no, que efectivamente solo estaba con su hijo y en una relación cordial con la mamá del bebé. ¿Cómo tiene que ser, Verás? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser, exacto? ¿Tú no te divorciaba nunca? No, ya cuántas veces. ¿Cuántas veces te divorciaba? Una vez, Felipe. Ah, pero estás ahora otra vez amarrado o casado. Tengo una novia ahora. ¿Adiós, no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Andrea, no, no es conocida. Andrea, sí es importante, pero en la comunidad fritera e intelectual. Ah, ¿y está contigo? No, mentira. No, Felipe, si es buen dato. No, mentira, mentira, mentira. No, aporta, aporta. Me imagino que le cantas todos los días a esa mujer. De vez en cuando, sí. Pero es que ahí donde me ves, no solamente es una twitstar. No solamente es una twitstar. Ah, sí, no es buena idea. A ver, pásame el twitter. Hay que ser bien intelectual para ser twitstar. Quiero decirte, te felicito por estar con esa chica. Muy bien. ¿Cuánto me traes? Para hablar de los twitstar. A mí me encanta hablar de eso. Claro que sí, invítala de mi parte. Ya vamos a hacer conexiones, entonces. Claro, claro. ¿Cuántos seguidores tiene? Ella tiene, no, no sabía cuántos tiene. Ya, dí la verdad. No me fijo mucho en eso, la verdad. No te tiene en eso. Me causa conflicto. Ya, ok. Ya, pero un seguidor de una twitstar que nació en Twitter es mucho más importante que 100 de 10.000 seguidores de una persona famosa, si sabes. Porque se los ha ganado a pulso y desde Twitter, que es lo que a mí me llama la corrupción de los twitstar. Claro, endémicos de Twitter. Oye, nosotros no hemos comprado seguidores. ¿Hay cómo comprar seguidores? ¿Se vio a comprar? No. Ay, lo ven, vean. No, no necesito la verdad cómo comprar. Se venden seguidores. Hay cómo hacer seguidores para eso. Algo me dijo Luis, pero yo dije, no, no, nosotros no vamos a comprar seguidores. A pulso. A pulso. A pulso. Así tiene que ser, claro. Yo creo que la honestidad tiene que ser así desde que comienzas a hablar, porque si no es como que, yo digo que los mentirosos caen súper rápido, porque se olvidan de lo que dicen. Y meten las patas, si te has dado cuenta. Cuando tú dices las cosas como son, pues no tienes problema que metes la pata. Bueno, chicos, Miguelito, y entonces, ¿usted no es mentiroso jamás? Jamás. Jamás, jamás. Aparte la de Katherine. Aparte el mucho chero, el mucho chero, el mucho chero, el encantan los bebés. Y es un caballero. Pero aparte, yo entrevisté a Katherine en salud a la revista con Dante. A mí me llama la atención este niño. De hecho, yo lo comenté en revista Mariela, que es como un David en chiquito. Un mini David, sí. Un mini David. Un mini me. O sea, ya, él ya vino con todos los genes de artista y de creativo. Tiene una cara tan especial. O sea, es una belleza ese niñito. Yo creo que lo tiene de cabeza David. Sí, la verdad que sí. Aparte, él mira... Eso jala, mi amor. Él... Eso jala hartísimo. Sí, sí, jala. Pero hay que ver también cómo se dan las cosas porque Katherine tiene su novio y le va súper bien con él. Ah, bueno, perfecto, bueno. Y David, me imagino que debe tener por ahí alguna fichita, eso. Ah. Hay que ver, hay que ver si ya la muestro. Bueno, vamos a escuchar la canción completa de los Tercer Mundo, Pachito. Esa es buena idea. Buena idea, ¿no? O sea, que ya no callemos, no quisiste decir. No, perfectamente. Claro. Pero no se vaya. ¿Cómo crees que vinimos al ceviche, solamente? No, vinimos al ceviche y a mostrarte la canción. ¿Pensabas que ya se acabó el programa, por si acaso? Uh. Eso fue. Ay, dírenle qué. Bueno, una y tres. Te tenemos que despedir el programa. Vamos, bienvenido. ¿Alguna otra cosa que quieran decir? Juan Manuel, Daniel. Queremos agradecerte por permitirnos estar contigo. Los hermanos Jacob, eh. Los Tercer Mundo en este nuevo momento. Estamos comprometidísimos con el quehacer. Pronto van a saber de más canciones, además. Pero vengan más seguido. Vamos a venir más seguido. De hecho, estamos en un nuevo momento. Nos vas a ver más. Nos vas a ver mejor, además. Nos vas a ver en vivo, a lo bestia. ¿De qué quieren lo que están haciendo? O sea, unos shows. Tradúcen eso allá. O sea, es una gira. Claro, eventualmente. Hasta por Vayaquil. Pero sobre todo es que queremos lograr que la manifestación en vivo del grupo, ahora, va a ser súper bien, a lo grande, a lo bestia. Como siempre ha sido. Tercer Mundo se ha caracterizado por eso. Mejor. Pero siempre hay que ser mejor. Me encanta el manager que tienen, ¿ah? Me parece que... ¿Quieres, no? ¿Sí? Te lo presento. Bueno, bacana. Mariela, modérate, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Yo estaba por la tarjeta. No, ¿por qué? ¿Cómo lo dije que ustedes lo malinterpretaron? Te digo porque me parece un hombre sumamente creativo y me parece que está muy en lado. Es verdad. El Omar Valdivieso, que es nuestro manager, promotor ahora... Que toda la vida estuviste en Sony, pues, ¿no? Claro. O sea, algo sabrás. Sabe, no, desde luego. Toda la vida estuviste en Sony. Sabe y se nota. Y se nota que sabe. Esta nueva época de los tres en el mundo viene fundamentada en la relación con el Omar y con el trabajo como nuestro hijo y profesional que estamos desarrollando con el Omar. Claro, claro. Shakira sigue siendo Sony. Sí. Sí. ¿Cuándo me la traes acá? A la Shakira. Pero un domingo a las diez de la mañana. Ya cállate. Eso es un mito urbano. Yo sí la recibí a Shakira. Por supuesto que sí. Te cuesta tomar. Te cuesta que hiciera... Te cuesta la ventana. Venga acá, para que todo el mundo cometa lo mismo. Ah, tú ya estuviste en el momento. No, bueno, no, la mandó a Xiujín. La mandó a Xiujín. Xiujín ya estaba en ese tiempo, si mal no recuerdo. No me acuerdas que me da coraje. Yo era el hombre de Xiujín. Claro, y tú me hiciste en esa casita. Me la mandan un domingo a las tres en la tarde a Shakira. Lo teníamos en ese momento porque vino con... ¿Por qué la supera, Luz? No, pues, ¿cómo va a superar? La Shakira es la Shakira. Es verdad. Yo escucho y me da coraje. A mí también me da coraje. Fue el espacio que tenía justamente para promociones. Era domingo a tres en la tarde que querían promocionar. Dos y medio. Dos y medio. Dos y medio, dos y medio. Bueno, ¿qué experiencia tuviste tú con Shakira, Omar? Con una gran amiga. Ella justamente comenzó en Ecuador. Fue su primer país en visita, su primer país fuera de Colombia. Su primera visita promocional. Fue su primer éxito con Ecuador, su primer disco de oro en Ecuador. ¿Y por qué no se acuerda más de Ecuador y viene más seguido esa mujer? ¿Te acuerdas mucho de Colombia? ¿Tienes tanto de qué acordarte ahora? La obra está complicadísima. ¿Es verdad que no la quieren en Colombia? O al menos en Perranquilla. Y lo que yo sé aquí todavía se la quería y se la quería. Ah, ¿y se la quería? Es una persona muy buena persona. Linda, gente. Linda, gente. No. No. ¿Quién fue? ¿Te fijas? ¿No me dijiste a mí o más? Alfonso Espinosa. No. Yolanda Torres también entrevistaba en esa época. Claro, pero fue Pati Tram. Ah, fue la Pati. Ya fue de la Amazonas entonces. Exactamente, de la Amazonas. Bueno, y así hay algunas cosas, pero ahora mis metas son mucho más allá. Es el poder exportar artistas nacionales ecuatorianos. ¿Por qué no me miras a mí? Porque yo canto lindo. Tendríamos que conversar porque todo el mundo irá aquí. No, cállate. No, familia. Uno y ocho. Yo solamente me dedico a que hay 30 días. Gracias, chicos. Gracias, Omar. No, gracias a ti. Gracias por el apoyo. Tráemelo cuando quieras. Los tercer mundo, que son mis panas. Y Miguelito, Omar, te quiero. Por favor, por favor, mírenlo con Miguel. Adiós, chicos. Y si no lo permite, sean juiciosos este fin de semana. Y nos oímos el día lunes a través de la web www.mariela.es. No me mires así, Felipe. Y también, obviamente, pues, Mariela TV. Y nos escuchas, como siempre, en Radio Fuego. Bye, chao.